Salmo 118 Nos dice el Salmo 118 Bendito eres, Señor, enséñame tus caminos. Mi alegría es el camino de tus palabras. Por eso el Señor, entonces, nos regala hoy sus palabras, su evangelio, del evangelio de San Mateo, en el capítulo séptimo, de los versículos 6 a 14. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Esta es la regla de oro Regla de oro que viene desde muchas culturas de muchos siglos atrás. Trata a los demás como quieres que ellos te traten a ti y como tú quieres que te traten bien y como tú quieres que te alaben como tú quieres que te den simpatía pues haz lo mismo con tu hermano trátalo bien háblale bien trata de sembrar un ámbito de simpatía y de paz trátalo realmente con todo respeto y con todo cariño y de seguro tú vivirás una paz del corazón inmensa y serás un aportante a la mejoría del mundo un aportante a la belleza del reino de Dios Señor que yo guarde esta regla de oro que yo trate a mis hermanos y hermanas como yo quisiera que me traten por lo tanto nunca me debo burlar de nadie pues no me gusta que se burlen de mí nunca diré una mala palabra a nadie pues no me gusta que me digan malas palabras nunca me burlaré de nadie porque no me gusta que me hagan bullying por eso Señor que yo trate bien a los demás que yo siga ese sendero que es el sendero del bien ese sendero que siempre da cariño amor y paz nos bendiga el Señor omnipotente en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén